No olvides saltar No olvides suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita. ¡Vamos! 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 ¡Fluqueo! ¡Fluqueo! ¡Yayy! Pensé que iba a morir pero... ¡Ay! Sí me costó este... Tenía muchos cambios de vehículos de los que no... ¡Como que es Sidemon! me lo podría pasar bueno adiós